El movimiento al socialismo se ha encaprichado en llevar adelante una carretera por el medio de los acuíferos que proveen de agua a más de 2 millones y medio de personas en Santa Cruz. Pero el gobernador Luis Fernando Camacho no va a permitir esta situación. El gobernador Luis Fernando Camacho está peleando por el agua de los cruceños y está defendiendo a Santa Cruz. El presidente Arce, a través del ABC, ha amenazado al gobernador Luis Fernando Camacho diciéndole que si sigue defendiendo el agua de los cruceños será procesado. El gobernador Luis Fernando Camacho seguirá defendiendo el agua de los cruceños, seguirá defendiendo Santa Cruz como siempre lo ha hecho, así lo llenen de proceso. Santa Cruz no está sola, el agua de los cruceños es intocable y el gobernador Luis Fernando Camacho seguirá defendiendo Santa Cruz, defendiendo el medio ambiente y defendiendo el agua de Santa Cruz.